Aquí en la Ciudad de México permanece detenido un hombre acusado de maltratar animales. Vecinos de la colonia Villa de Cortés denunciaron que llevaba mucho tiempo torturando a perros, gatos y hasta reptiles. Vecinos de la colonia Villa de Cortés aseguran que a diario, desde esta casa, ubicada en la calle Pedro de Alba, esquina Rubén M. Campos, escuchaban animales siendo maltratados por uno de sus vecinos. Incluso dicen, ya le habían reclamado. ¿Estás alucinando? Yo no robo animales. Cárgate, ¿quién roba animales? Tú. Los robas de la calle, los matas, los torturas. ¿Eres mi mamá o qué? Para exigir la intervención de las autoridades, este lunes, cerraron la circulación sobrecalzada de Tlalpan, a la altura del metro Villa de Cortés. Tras horas de manifestación, la brigada de rescate animal entró a la casa y recuperó a cinco perros, dos gatos, un iguana, un gecko y cinco peces, todos en estado de desnutrición y con huellas de tortura. El presunto agresor, identificado como Aquiles N., de 29 años, fue detenido en medio de reclamos. Este martes, vecinos e integrantes de organizaciones defensoras de los animales se manifestaron afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir que Aquiles no sea liberado. Además, recolectaron al menos 3.000 firmas para presentar una denuncia colectiva. El Código Penal de la Ciudad de México sanciona hasta con dos años de cárcel a quien realice cualquier acto de maltrato o crueldad contra un animal y hasta cuatro años en caso de provocarle la muerte. Y justo hay que pedir eso, que no sea liberado. Hay que insistir en esto.